Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa de la final de la Comebol Sudamericana Córdoba 2022. Independiente mata gigantes. ¿A usted como técnico le parece bien esa frase o cree que Independiente ya a este nivel también no está para matar gigantes sino que Independiente también está grande? ¿Cómo lo siente usted Martín? El comienzo de su historia Independiente del Valle en aquella Libertadores de 2016 se encargó de eliminar a River y a Boca en la misma edición y por eso se ganó el apodo de mata gigantes. Sin embargo, creo que ahora tienen que matar a Independiente del Valle. Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Sao Paulo, Independiente del Valle. Una nueva definición internacional a Comebol Sudamericana. ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, viemos para buscar esa tasa! Llevamos la bandera ecuatoriana y sabemos que atrás nuestro tenemos 18 millones de hinchas que quieren que llevemos la Copa a Ecuador. 90 minutos para olvidarnos de todo y pensar en fútbol. 90 minutos para olvidarnos de todo y pensar en fútbol. ¡Gol! Para Beli. Para Beli. Para Beli viene con Lautaro. La revancha. ¡Lautaro, gol! ¡Gol! De Independiente del Valle de Lautaro Díaz. Probablemente cuando la Bora llegue acá o llegue acá con este, lleguen a destiempo y nos dé tiempo a nosotros para poder controlar el tiempo. Debería atacar y atacar el espacio. ¿Que dónde está el espacio? Que si Junior o Marco Angulo tenían la capacidad de jugar a una distinta altura a Lautaro Díaz y uno de los centrales o el lateral, porque ellos juegan con una línea de cuatro, entonces a uno le iba a estar ajustando un central y al otro lateral. Quería ajustarlo, ya quedaba el espacio para Lautaro, que era nuestro jugador por ahí más rápido para ir al espacio. Y en esa jugada, cuando la bola llega a Chávez y quieren saltar, Junior le hace un contramovimiento de venir pero ir a este. Y cuando la bola viaja acá y quiere saltar este, Junior controla eliminando a estos dos y dejando a Lautaro mano a mano para ir al espacio y convertir el gol. Era Matías Fernández, cambia de frente Pellerano. Una de las virtudes del capitán, no erra un pase Pellerano. Segovia, va dominando Segovia, hace circula la pelota independiente. La tira larga para Sornosa, viene Sornosa y en posición perfecta. Ahí está con Lautaro, Lautaro al medio, Farabelli está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente del Valle! ¡Gol de Farabelli! ¡Si esto no es el fútbol! Historia, es historia. Me parece que este club, con este título, está escribiendo una historia muy linda. Ojalá que sea el comienzo. Es un club joven y estamos haciendo algo grande. Hace dos años atrás, en el 2020, en la Recopa, erré un gol con Flamengo. Cuando íbamos 1 a 0 en el Maracaná, que era el empate. Y nos hubiese dado un título. Y estuve varios tiempos sin dormir después de ese gol errado. Y hoy, tuve la revancha. ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Fundo! ¡Gol de Dinero! ¡Gol de Independiente! Independiente del Valle Otra vez campeón De la Conmebol Sudamericana De la Conmebol Sudamericana Yo creo que Independiente del Valle Ya no es el matagigantes Somos los gigantes Independiente del Valle es colosal Campeones ¡Sí! ¡Campeones! ¡Ah! ¡Aquí te voy! ¡Aquí te voy! ¿Empieza? ¿Mas papas? ¿Hay que pasar la goma igual? ¡No! ¡De campeón!